Una vez más vuelve Leonardo Pérez para toda Bolivia Sigo llorando porque te sigo A otra razón, a otra cariño Me estoy expresando mi amor sincero Porque te juro que te querría Sigo llorando porque te sigo A otra razón, a otra cariño Me estoy expresando mi amor sincero Porque te juro que te querría Esta bebita me ha dedicado Para mi grupo de Gabriel y Pancho con cariño Ay amor, siento como te extraño Ay amor, siento como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Que hoy llora sufre por tu abandono Ay amor, siento como te extraño Ay amor, siento como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Que hoy llora sufre por tu abandono Ay amor, siento como te quiero Seguí más adelante Sí, hola Panchito Así es tu amor Solo te pido amor, siento como te extraño Solo te pido amor, siento como te extraño Solo te extraño Solo te extraño Solo te extraño Solo te extraño Que tu orgullo no te aparte Porque si te extraño Porque si vuelves a romper Porque si vuelves a romper Porque si vuelves a romper Ya va a pasar más tu cariño Porque si vuelves a romper Yo a mi pursu de mi amor Ya va a pasar más tu cariño Yo a mi pursu de mi amor Y a mi pursu de mi amor Y a mi pursu de mi amable Gracias por ver el video.